¡Tres! ¡Tres! ¡Joder! ¡Una, dos y tres! Estamos en la final Vale, pues... Si empiezas tú, acabas Luego el 4x4 empiezo... Tú que te está hablando Ah, sí, luego empiezas tú No se lo saco, él mete la mano y saca lo que es ¡Oh! ¡Mete la mano, qué guay! ¡Tres! Así que cada 20 es al menos, cada dos O sea, cada 8x4 saca su más Vale, vale, vale Ok, 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 saco el primero, tío No sé qué es Es un Colacao, tío, te pongo del revés Pero bueno, te lo explico, chaval Es turbo, pero como las batallas Yo soy más original ¡Uuuuh! ¡Joder! ¡Ey, controla! Con la cao, no Yo la hago cao a su cola Esto no lo saca él, pero bueno Da igual, joder, yo ya tengo el nivel Joder, que es lo siguiente Un condón Da igual, hermano, yo soy un cabrón Pero mira, joder, yo saco la misiva Es control Porque él, control es liga No la grita nadie Es lo que tiene porque es el mejor finstiler Pero bueno, así de claro Ya que cabrón Es dure, es joder Yo tengo la mayor duración Espera, que cojo otra Pero es por potra ¿Qué cojones es eso? Te dejo en bancarrota Pero bueno Hermano Joder, es el kifi Ponle la wiper Pero te voy a robar el wifi Pero mira Así de claro No pasa nada Dirá la de ABAB Como contra liper Copiada Te lo dijo con el tema de consolas enzuazo ¿No te acuerdas? No Te meto un guantazo Bueno, puede ser, hermano Así de claro Ey, te derribo Más porque Lo mío es masivo Así de claro Joder, soy legendario Uno, dos Porque le follo Un genio es binario Cuidado con mis condones Son de sabores Tú, pero que no los despesáis Tío, que ahí no van a mis Vale, vale El bote de cola cabo está vacío Pesa, pesa Como mi flop Espera, que está mi libreta Ya ¿Qué es esto? El neo nunca respeta Ey, mirad Negros como camisetas Que yo vengo soltando Y el neo no se desespera Chaqueteros Hablan manches Te ves como ande de pera Joder Yo ya demuestro Y extinto Porque esto No va a ser distinto Yo, rapeando Tengo ya mi instinto Básico y tráfico Contratos Yo recinto Dale otro más, chaval Claro que sí, hombre Ey, aquí queda No sé qué será Ey, mira Una cuchilla de afeitar Muy apropiada Venga, tirame Que soy neonate Espera Está muy claro Que no es métrico Prefiero algo Que funcione eléctrico Porque está muy claro Me has gozado Esto, lo siento No hay por dónde enchufarlo Estoy improvisando Yo tengo el nivel Se corre tan rápido Que le llaman Match 3 No sé si lo pillas Esa es el nivel Y hablamos de la bombilla La luz se te fue Ey, guapo Anda siendo el guapo No es fácil Es racio Yo improvisando Soy reacio Hoy tranquilando Vacilando por barrios Y yo brillando Como 35 vatios Tiempo Ya Ya Madre mía Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Tres minutos Cuatro por cuatro Lo estáis deseando Me cargo a mi ex amigo Yo vengo y la tosigo Y apropio que saque la llegue Porque hoy en día Nadie se fusiona contigo Tómalo Pero no funciona Tú a tus ex Las vas a mandar A guillotina En Barcelona Sonando así de guapo Viene el Eguilet No pones caras de terrimas Que te doy La sensores de Ey, pero bueno Recha se sale Voy a Barcelona A la ciudad con Dal Don Omar Con Dal Con Dal Te estoy contestando a todo Eras un referente En la croma Ahora te jodos No, no me digas Lo que opinas Ciudad con Dal Este va a ligar Con tibas Con tal de darle gasolina No sé si lo pillas Porque no es fácil Yo no soy americano Pero voy a ser tu daddy yankee Joder, pues vale Perfecto Verdad tu putain Pero ya tienes mil defectos Porque bueno Me voy a poner agresivo ¿Qué tal con Arcos? Muy desamparado Tus hijos adoptivos Por supuesto Vas a mencionarlo Me parece perfecto Te la suelto En cada momento Arcos Yo vengo Y ya lo represento Tú nunca pides perdón ¿Acaso eres don perfecto? La verdad que no hermano Te voy a decir una cosa Porque yo te profano Ahora dice Un rechazo de ser enemigo Y yo pienso Has dejado la diabetes En el segundo Ok Y dale de bueno Yo eso no lo enseño Trapeando fíjate Es ¿Cómo enseño? Que lo suelto Y no me preocupo Porque seas mi enemigo El grande No se preocupa Del pequeño Que sí Hermano Que yo estoy en armonía No enseño Tú enseñas a traicionar Y con alevosía Sí Que me estás diciendo Tú perdona Como su cuerpo Lava al cubo Segunda persona Ok No hablamos de traidores Que para eso estás tú Que dejaste de hablarle Porque no estaba en listas De Red Bull Y está muy claro Y ahora no digas que no es Y el cojones Te llevó a Burgos A World Fresh Que sí Hermano Que sí Que eso es verdad Que viene en Bilbao Que dice que representa el rap Yo tengo la calidad Hiciste tanto el ridículo En Red Bull Que ya no va a ver nunca En nuestra ciudad Yo soy sincero No decías antes eso Entre los raperos Vale que tiene mucho Rescrito sincero Por eso te quería pegar Ante Escalero Que sí Quiero todos a la vez Vale chavales 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 11 11 12 12 12